Vamos a ver el primer bloque de estas 7 primeras etapas de la Vuelta Ciclista España. Arrancaremos con una contrarredor por equipos mañana en Villanueva de Rousa, saliendo de Villanueva de Rousa y llegando a San Ciencio. El año pasado también hubo etapa en San Ciencio, ganó Degen Gol, hoy va a ser, mañana va a ser un equipo. Sí, mañana va a ser un equipo, lógicamente el primer corredor de ese equipo que haya hecho mejor equipo, será que vista en su mayor rojo, que dé lustre a ese líder de la carrera. Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí, queridos internautas, sí que tenemos a Carlos Núñez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, te hemos visto de maravilla. Bueno, muchas gracias. La verdad es que espero que no se notase demasiado que estamos recién llegados del otro continente. Hemos de llegar de una gira, hemos estado en Estados Unidos durante tres semanas y ha sido llegar ayer, hemos dado un concierto en Coruña y con orquesta y tal y venga, hoy presentación de la vuelta, esto es no parar. Estamos con lo que se llama el jet lag. Bueno, eso está bien, eso está bien porque así de alguna manera hay que sacar lo mejor de uno mismo. Como decía el amigo Einstein, ¿no? Sin duda. Decían, ¿no? En momentos de crisis y de estrés hay que sacar lo mejor de uno mismo. Y si no, pues copiamos a los ciclistas, o sea, gente más sacrificada que los ciclistas, nadie. Así que yo creo que los ciclistas pueden ser una buena escuela para los músicos, quejarse menos y más sacrificio. Bueno, Carlos, pues en nombre de todos los internautas, muchísimas gracias y te dejamos que sabemos que tienes que terminar este evento. Oye, nada, decir que ha sido un placer el colaborar con la vuelta, el componer esta música y que la vuelta siga siendo lo que siempre ha sido, que va más allá del deporte. Yo creo que la llevamos todos en el corazón y muy bien a vosotros por estar ahí. Carlos, muchas gracias. Venga, mucho ánimo. Mucha mierda. Chao. Bueno, queridos internautas, vamos a seguir, vamos a seguir, a ver qué más sorpresas os podemos traer. Bien, el equipo está genial y iremos al deporte. ¿Qué tal te ves tú? Descansado ya después de los esfuerzos del tour. Estoy bien, el equipo está bien, es una carrera que me gusta bastante y el recorrido es bueno para mí. Entonces, nuevamente a la salida aspiramos a todo y vamos a ir guiadillo. ¿La España que ganasteis no disfrutaba las bonificaciones? Bueno, es que este año es diferente, es como el año pasado. Son llegadas que a lo mejor me vienen mejor que antes. Entonces, pues bueno, si se puede aprovechar todos los segundos que vinamos a nuestro favor, mejor. ¿Alguna etapa en especial que te preocupe o que tenga un feeling especial que te guste más que otra? Bueno, más que preocupar, le tengo respeto a todas las de montaña y una que me gusta bastante es la de que termina en Perigüdex, de Daniel Arturo el año pasado. Y bueno, si se puede arrepentir este año, mejor. Sí, sí. Este año verás los platos más espectaculares. Verás los finales más emocionantes. Verás que tienes mucho que ver. Vuelta a España 2013. Este año, Galicia. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Increíble, ¿eh? Bueno, yo creo que estuvo excepcional. Yo diría que o marco... Hay muy pocos lugares en España que teñen una ubicación como esta. Esto está en la Ría de Baixas, está en Galicia. Por lo tanto, bueno, pues nos alegramos todos de que hubiera salido todo tan ben. Bueno, este é o inicio, ¿no? Este son os prolegómenos todavía. E o importante ven mañán. Esto tiene una proyección internacional muy importante, ¿verdad? ¿Puede significar para las Rías Baixas, Galicia? Bueno, en este caso también para España, ¿no? Algo importante en estos momentos en los que vivimos. Yo diría que crucial. Ahora mismo este tema es crucial para los intereses de Galicia, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de promoción, ¿no? Por lo tanto, hemos conseguido las dos cuestiones fundamentales, que es un evento deportivo de primer nivel internacional y en segundo lugar, por supuesto, que este evento deportivo sirve para promocionar Galicia y para promocionar las Rías Baixas. Gracias, Rafa, y enhorabuena. De nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, queridos internautas, y seguimos, seguimos a ver qué entrevistas más podemos encontrar. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto ha sido increíble, ¿eh? Sí, sí, nada, el marco es excelente. Hemos salido la presentación, el mar, y mañana salimos del mar, ¿no? Bueno, esto es Galicia, ¿no? Esto es Galicia. Sí. Está todo dicho, o se puede decir algo más. No, bueno, mañana y las siguientes etapas van a hablar por sí mismas, ¿no? Y el paisaje gallego desde el aire. Descubrimos, ya no solo los españoles y el resto del mundo, no, sino los propios gallegos, lugares que no hemos visto nunca, a pesar de vivir aquí. Lugares desde una perspectiva, esos bosques en los que vivimos, esos ríos que surcan nuestro bosque, y la verdad es que Galicia es un bosque bañado de agua dulce y agua salada. Para terminar, Alberto, esto tiene una proyección internacional tremenda, ¿no? Que salga la vuelta desde Galicia, ¿qué expectativas puede llegar a crear todo esto? Lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho pensando en darnos a conocer, ¿no? Este córner de España y de Europa, que es Galicia, tiene un problema de accesibilidad secular, ¿no? Cada día estamos más cerca, pero todavía nos queda para competir, pues, un tren de alta velocidad y nos queda para competir otras cosas, ¿no? Que son más accesibles en otros territorios centrales, pero lo cierto es que estas imágenes nos van a acercar al mundo. El año pasado fue un éxito y este año, con el inicio de la primera etapa y las cinco primeras etapas de la vuelta, estoy convencido que va a consolidar Galicia como un destino internacional y como un destino permanente para conocer, para conocernos y para disfrutar. Pues, muchas gracias, Alberto, ¿y qué disfrutéis? A vosotros, muchas gracias. Bueno, queridos internautas, si seguimos, seguimos a ver qué más entrevistas podemos conseguir. Floriano, perdón. Hola. Mira, una pregunta. Me preguntan todos los extremeños, no, extremeño eres tú, me preguntan todos los internautas del planeta, tú como extremeño, ¿qué has sentido aquí en Galicia? Bueno, esta es una tierra maravillosa, ¿no? Una tierra maravillosa. Un motivo más para sentirse orgulloso de ser español, ¿no? Y sentirse, estar aquí rodeado de este impresionante paisaje, pues, es un motivo para sentirse orgulloso de serlo. Hoy ha sido un gran día, ¿verdad? ¿Esta vuelta promete? Pues yo creo que sí, ¿no? Que creo que va a ser una magnífica vuelta y creo que le va a venir muy bien a toda España y muy bien a Galicia especialmente. Y bueno, esperemos que esta vuelta de un ganador español sería bueno, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Hay un candidato? Yo espero que sí. ¿Un candidato? Es complicado, ¿no? Es complicado, hay definirse, ¿no? Pero vamos a ver si algunos de los que han hecho un gran esfuerzo en el Tour tienen ahora una recompensa mejor. Pues gracias y buena suerte. Un placer, encantado de verte. Lo mismo, lo mismo, cuídate. Bueno, queridos internautas, seguimos, seguimos con las entrevistas. Bueno, queridos internautas, y estamos aquí con Tomás Fole, que es el alcalde de Villa García. Aquí cerquita, justo, pues, traspasando esta ría, ¿verdad? Pues sí, la verdad que al otro lado de esta fantástica ría, que yo creo que ha quedado patente, el atractivo que tiene, el tirón que tiene, que por segundo año consecutivo, pues, la vuelta a España, la organización, pues, se fija en las rías baixas, disfruta de las rías baixas, y creo que vamos a estar a la altura de todo lo que piden de nosotros, por supuesto. Esto puede dar una proyección importante, ¿verdad?, desde el punto de vista turístico, y desde el punto de vista de dar a conocer Galicia en el mundo entero, ¿no?, un poco más. Un poco más, ¿no? Realmente es lo que yo creo que todos los gallegos creemos y merecemos, ¿no? Realmente somos esa, quizás, gran joya desconocida, que cada persona que viene a Galicia siempre repite, pero hay muchos que aún no la conocen, y efectivamente ya vimos el año pasado la proyección que tuvo, esas imágenes espectaculares de todas las rías baixas, de toda Galicia, donde la propia organización se iba sorprendiendo en cada kilómetro que iban pedaleando los ciclistas, iban viendo algo nuevo y algo maravilloso. Yo creo que realmente es incalculable el retorno que puede tener económico para el sector bateiro, para el sector industrial turístico, para cualquiera de ellos realmente que Galicia va a ser, yo creo que es la gran conocida después de esta vuelta hasta el 2013. Me alegro mucho que me digas eso, porque precisamente te iba a preguntar por el detalle ese de la batea, ¿no? Parece que se está creando una gran expectativa, una batea transparente, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exactamente, eso es la línea que realmente cuando, no aún es esa persona desconocida que ha tenido la brillante idea de salir desde una batea, que realmente pues cualquier persona que viene, incluso muchos gallegos, ¿no? Hubo muchos gallegos que dicen, bueno, ¿qué es la batea? ¿Qué se hace la batea? ¿Para qué sirve una batea ocupando la mina de agua, ocupando mar? ¿Qué es de todos? Y efectivamente yo creo que va a ser, ahora mismo todo el mundo se pregunta, ¿por qué desde la batea? ¿Qué es? ¿Qué hace? Que efectivamente va a dar un impulso tan grande al sector bateiro, al mejillón, algo, bueno, tan sabroso, tan exquisito, tan característico de nuestra zona, que yo creo que realmente ha sido una gran idea y a partir de ahí, bueno, pues será una cosa que también llame la atención y cuando venga un turista que quiera ir a una batea desde donde ha salido la Vuelta a España en el 2013, ¿no? Tomás, pues muchísimas gracias y que lo disfrutes. Esperemos que todos, ¿no? Yo estoy seguro que sí, porque somos de aquí y ya disfrutamos a diario, pero quien tiene que disfrutarlo son todas esas miles de personas que van a venir a Villarcía y que van a conocerlo como un medio como el vuestro, por supuesto. Gracias. Bueno, queridos internautas, y seguimos, seguimos con las entrevistas. Ah, no, perdón, buenas tardes, para descubregalicia.com. Impresionante hoy, ¿verdad? Pues la verdad que sí, impresionante. Esto es una maravilla y creo que va a ser una vuelta histórica. Histórica, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, especialmente a la organización de la Vuelta por elegir Galicia para iniciar la Vuelta y para estas cuatro etapas que van a ser tan importantes. Muchas gracias y una suerte. Gracias. Bueno, queridos internautas, y desde aquí vamos a despedirnos y espero que hayáis disfrutado de esta presentación de la Vuelta ciclista a España. Un saludo y hasta siempre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.